El meme de la cara Troll se hizo viral por una tontería, pero esto le cambiaría su vida. La gente se motorizó los memes de que hace ahora, como es ahora. No, espero que no se burlen, ¿no? En el cual se convirtió, ganándose el apodo de miles de fanáticos como la reina de Wakanda. Y vaya que lo creo. Al igual que este hombre que sabía mucho de Aliens, pero al parecer no sabía peinarse. Sorprendentemente en la actualidad sigue sin saber cómo peinarse. Trae como un almohadazo en su cabeza, haciendo que todos se pregunten, ¿por qué no se pasa un cepillo? Y el meme más guapo de todos los tiempos que parece fotografiar realmente se ha puesto más guapo que Calamardo. Eso ni siquiera es posible, pues aunque no lo parezca, sí es una persona real. La cual no ha usado ningún tipo de filtro para lucir de esta incógnita. El meme de la cara tro... El meme más guapo del mundo, boludo. Venom se ha fusionado con Sandman. Al parecer esta situación no se ha explorado en los cómics, pero el origen de este video proviene de un arte conceptual eliminado... Aunque bien fumado, ¿no? Porque nunca pasó que Venom... ¿Y cómo se fusiona Venom con Sandman, que es toda la arena? Porque Venom es simbiote de tener un cuerpo humano o un cuerpo físico. El Sandman se modifica, es imposible. No, la versión multijugador de Spider-Man 2 para PlayStation 5. En este concepto los jugadores se enfrentarían a un jefe, Flynn... Y va a estar re difícil, ¿eh? Marco, con un simbionte de arena adherido a él. Es decir, principios... Si era difícil Sandman, Venom... En el videojuego de Spider-Man 3 no puede entrar, no, Flash, no sé, pero es muy complicado. Pero... Sama, Gigante y Venom... En el videojuego... De... De Spider-Man 2, ¿no? Wow, combinado... Wow, imparable. Aunque la idea fue descartada, habría representado un desafío extremadamente difícil para superar esta misión. Por favor, Sony, reconsidéralo. Pero, ¿qué sucedería si estos dos personajes se fusionaran? Quiero aclarar que esto es solamente una teoría. A primera vista, podríamos decir que ninguno comparte propiedades químicas. Una es una sustancia viscosa y el otro está compuesto por pequeños trozos de piedra. Suponiendo que ambos podrían combinarse, estaríamos hablando de uno de los villanos más poderosos de Spider-Man. Hemos observado que ambos poseen habilidades similares, como la capacidad para crear armas. Entonces, si lograran fusionarse, Peter Parker tendría que ampliar todos sus conocimientos químicos para eliminar a este villano. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Sony debería reconsiderar meter otra vez al simbionte de arena en PlayStation 5? Venom se ha fusionado... Estaría bueno para un DLC, pero no sé. Pero sería ultra difícil eso. Muchos sabemos que Japón es un país muy seguro. Pero los crímenes que se cometen habitualmente son crímenes muy extraños. Personas robándose los zapatos de otras personas, de propósito de olerlas. Gente metiendo su teléfono por... Los fetichistas de los pies. Y lo que supe... Que escuché en la clase de historia es... El fetiche de los pies, no es de Japón, es de China. O sea... Sí, los japoneses lo popularizaron en eso. Pero empezó primero en China. Y se cuenta un mito de ahí, no sé si es cierto. De que... Bueno, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Le sacaban los pies de la mujer. No sé si vivas o muertas, ¿no? Le sacaban los pies y las sembraban para... Es muy estúpido y loco, ¿no? Pero... ¿Sembraba? Es como el del chavo. Que sembraba un huevo para que salga... Un árbol de gallina. Sí, medio del chavo del ocho, ¿no? Que... Este sembraba poner a los pies de mujer para sembrar. Para que crezca un árbol hermoso. Árbol de pies de mujer. O sea, qué mierda. Los chinos que tenía la cabeza en ese tiempo. No sé, era de... A época de guerra, no sé qué fue eso. No sé, pero... Sí, es muy fumado eso. Por el post. Son estos de aquí que normalmente metes la corrupción en China. Si no he tenido nada, güey, yo tampoco entiendo. Para robar la casa y la habitación de la otra persona a través del celular. Robándose la ropa interior. Personas que se roban la basura de las personas. Eso sí, bien chancho, ¿eh? De oler ropa interior de mujeres o viceversa. Gente que se mete en casas ajenas. Para esperar a la otra persona y espiarla durante el tiempo que se vaya a trabajar o equis. Y saben lo peor de todo. Que sorprendentemente muchas cosas que pasan los hacen personas como súper, súper comunes. Tipo un oficinista. Un maestro de escuela. Un banco. Sí, el maestro de escuela. Pero muchos japoneses están como muy oprimidos. Y tienden a tener estas conductas muy como extrañas. Así que en general sí es seguro. Pero siempre tiene sus cositas. Realmente no todo. No, acá en vez de pajero, acá viene un chorro y te cae la tira. Puede ser bueno en la vida. Y yo creo que preferimos eso, ¿no? Que viva un raito. Peter Griffin, la Ibache. Es igualito, ¿eh? Los animes H se vuelven tendencia tras mostrar imágenes de batalla más espectaculares que las que podrías ver en cualquier otro anime. Y es que tan solo miren esto. Oh, ¿qué? Pasó el anime hentai, se ve bien. En acción. Y siendo lo siguiente. Espectaculares escenas de batalla en la historia del anime. Aunque todo el mundo quedó sorprendido tras ver las imágenes. Pensando que se trataba de cualquier anime de aquella época. Pero se notaron bastante sorprendidos al darse cuenta que no se trataba de cualquier anime. Sino específicamente del género H. Resultando que estas escenas quedaron espectaculares. De siendo lo siguiente. ¿En serio todo esto se trata de animes H? Estas escenas de acción son más espectaculares que cualquiera que hayas visto. Realmente me pregunto. ¿Cuál sería su potencial si es que realmente estas escenas fueran animadas para otro género en específico? Los animes H. Dragon Ball no es anime. No cuenta, me dijeron. No, si es un anime. Cosku lo categoriza como un dibujito. Porque le duele mucho que eso sea dentro del anime. A mí no lo... Dragon Ball es anime, pero es el anime que no te hace otaku bien. Pero es una verga. Pero bueno, van con la gente que lo vio de chiquito. De chiquito debe estar bueno. Pero si lo miras de grande es re repetitivo. Se re enoja. No puedo creer que le guste el mono. Repetitivo. Dice la que no vio obviamente. Y Dross. Y bueno. Bueno, la gente que no lo vio, bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Cada uno a su gusto, ¿no? Pero bueno. Con el chat más dragonbolero de la historia. El dibujo de la gente y la infancia. Estás en contra del dibujo de la infancia del pueblo. Es que yo lo banco si lo vieron de chiquito. Pero no pueden decir que es mejor que Naruto. Que lo podés ver de gran y te podés enganchar. Es mejor que Naruto. Es más icónico. Es más icónico. Y Goku le gana. Sí, está bien. Pero sí, Dragon Ball marcó. Y la mayoría conocen anime por Dragon Ball. Hasta ver. Puedes preguntarle. No sé. Alguien que esté trabajando. Algo. Un señor grande. Un anciano. Sabrá quién es Goku. Así que mi viejo. Que no tiene mucha idea. Bueno. Nadie está metido en mi familia de eso, ¿no? Es que me compró una remera de Goku y yo no se lo pedí nada. Yo ni se lo pedí por mi cumpleaños, ¿no? Pero me compró una remera de Goku. Pero bueno. Pero yo ni lo pedí nada. Y sí, obviamente conoce al personaje, ¿no? Pero bueno. Tipo Dragon Ball lo ves a esa hora de grande y es muy repetitivo. Tipo, literal solo en la escena. O sea, los personajes... Viste solo un capítulo. No jodas. Pero los mismos movimientos y los que cambian es el trasfondo en distintas... Sí, algunos capítulos sí se repiten. Como en cualquier anime. En One Piece, en adulto también se repiten escenas. En Spider-Man, en alguna serie animada se repite la misma en animación de balanceo. En todos lados. No solo de algún modo. En distintos lugares. Uno pone son Phantoms y otro pone sacala, 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 sacala. ¿Sacala? Es que me va a doler un montón porque claro, son fieles a lo que vieran de chiquito. Pero bueno, es una poca, es una realidad, es lo mismo que poca. Me gusta esto de tirar factos de animes. Me gusta eso, ¿eh? Dragon Ball no es anime, no cuenta, me dije. Bueno, es mujer, no. Quien la entiende, ¿no? Women. ¿De dónde salió el tío por la culata, el perro? Se subió al auto. Nada, güey. Nunca comas hielo del congelador. ¿Por qué no? En este video, vemos a una persona que tiene un freezer dedicado exclusivamente para producir hielo que después se lo come. De hecho, hay una comunidad entera en internet que es fanática de comer hielo del freezer. Esto es parte de una comunidad llamada Pika, en la cual la gente come cosas que no debería comer, como pasto, barro, lo que te imagines. Realmente hay gente... Sí, yo comí hielo de chico, del freezer, del recogelador, todo eso. Pero, ¿pastos? No. Pero, ¿por qué no se puede comer hielo del freezer? ¿No es lo mismo que comer hielo común? No exactamente. Esto es así. ¿Ah, no? Cuando colocamos cosas en... Sí, sí, sí. Tiene... Ya me dio asco cuando vi que la carne salía sangre y que había... Ahí ya me dio asco y sé que tendrá alguno bichito. Eso lo supe ya cuando estaba puerto, ¿no? Pero sí, de chiquito comías hielo. Así. En nuestros congeladores suceden cosas. Usualmente solemos colocar productos crudos, como carnes, pecados, etc. Estos productos pueden derramar sus jugos. Y esos jugos están llenos de bacterias. Los jugos se fusionan con el hielo. Y al consumirlo... Todavía no pasó nada, te veo. Creamos un perfecto lugar de cultivo para bacterias que pueden enfermarnos muy gravemente. Solamente sería seguro consumir hielo del freezer si desinfectaras por completo tu congelador. Igual yo que vos no me arriesgaría. Por eso, mejor... Nunca... Debes estar avisarme cuando era chico, boludo. ¡Fua! No, por eso. A la cola le engaña, no sé. ¡Oh, my God! 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 ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda? ¿Puede salir a cumbiar Spiderman? ¿Cumbia? la noche de luna, con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo Ahora, ¿Luna? creo que se llama la canción Si, la escuchaba cumbia ¡Fua! ¡No! ¿Vos están en testo? ¡Cabies! no se asusta la plancha esta haciendo esto ooooh aaaah aaaah ooooh 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 ce pode segura lanterna direito por favor ooooh 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 ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Pah! ¡Cómo le bromean al animal! ¿Qué? ¡Pah! ¡Aaah! ¡Oooh! ¡Pah! 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 ¡Oh! ¿Qué? ¡F***! 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 ¡F***!